Hola a todos, soy Gap Links, me podéis llamar Gap y quiero subir un gameplay porque me apetece y voy a subir el juego para móvil de Juego de Tronos, en el que tenemos que tomar decisiones y cosas varias, está en inglés, intentaré traducir y meterle un poco de gracia a este juego que puede a veces ser un poco burridín, pero oye, vamos a darle una oportunidad. Ya, bueno, yo os voy a contar, os voy a contar cómo va esto, en teoría tenemos que ir haciendo, somos un escudero de una casa menor del norte y, bueno, tenemos que, depende de las decisiones que tomemos, pues las pasarán cosas, unas cosas u otras. Entonces, os voy a traducir lo que viene ahora, dice que durante miles de años la casa Forrester ha sido leal a la casa Stark, viven en Walswood y los Forrester estos cosechan unos extraños árboles, los árboles del hierro o algo así. Entonces, ahora el norte se ve que, pues, se ha desgarrado por la guerra y todas estas cosas y les tratan de arrebatar sus posesiones y la casa Forrester esta, pues, está un poquito, un poquito jodida. Entonces, esto empieza, para que os situéis, los que sepáis de qué va a Juego de Tronos, en el instante en el que se produce la boda roja, cuando está Robb Stark en el castillo de los Frey y todos están acampados ahí delante, muy felices y contentos porque se va a celebrar esta boda. Ahora, los fans ya sabréis lo que pasa, a los que no sabéis lo que pasa en esa boda, no os lo voy a destripar, pero ahora veréis que la cosa se pone un poco fea. Aquí están estos, esta gente, maja, pues, emborrachándose, básicamente. Y este somos nosotros, Gerardo, Gerardo Tutle. Y este es Borja, un pesado. Venga, tú, te dice que la ves la espada porque no se va a limpiar sola y nosotros ahí mirando al infinito porque somos unos sin sangre, ya veréis. Bueno, pues oye, vamos a coger la espada y la vamos a limpiar y esto es lo más excitante que pasa en los primeros cinco minutos de juego. Claro que no, que no, le va a gustar tener la espada llena de cerebro. Eres un imbécil, Borja. Perdón, entonces, muy bien. No, yo tendré una igual, tú nunca tendrás una como esta, gilipollas. Es decir, aquí tenemos que tomar decisiones. Le acabamos de decir que yo tendré un día una espada como esa. En fin, tal Borja nos está tocando los cojones y ahora los borrachos siguen ahí hablando de mierdas suyas. Del tipo... Vaya que... Ahora vamos ahí a darle a este... Cállate, deja que termine. Vaya que... Este tío chulea de que... De que capturó al Mata Reyes, a Jaime Lannister y la gente se ríe de él. Y aquí sale Lord Forrester. Lord Forrester es un señor que va a tener un gran protagonismo en este episodio. Sale aquí a poner un poco de orden, pero básicamente pilla el vaso ese que ha salido del suelo. Lo mira... Uh, Paul le vino al jefe. Sí, papá. Sí, sí. Ahora voy a ir a ponerle yo un vinito. Venga. Mira, ah, Borja nos ha... Uh, pero este hombre tiene honor y se lo va a poner él porque no es manco, evidentemente. Ahora les va a contar aquí unas cosas y les va a decir que... Tana está ahí haciendo el típico discurso de jefe de casa guay y lo que les va a decir es que van a tener el honor de liderar la vanguardia en la batalla que va a tener lugar al día siguiente contra Roca Casperry, que es la ciudad de los Lannister. Eso es la manera de decir que los van a matar a todos. Porque en la vanguardia ya se sabe lo que es. En aquella época lo veían como muy honorable, ¿no? Pero a mí me parece una putaza ahí delante. Perdona, ¿qué te digo? Pero mira qué orgulloso está el tío. Está el tío, joder, está excitado. Dice, hostia, vamos a liderar la vanguardia. Y claro, todos borrachos. Y aquí nos hacen gritar algo. ¿Y yo qué elegí? Iron from ice. Hierro del hielo. Venga, tomad por culo. Y me dicen que sí porque están borrachos. Otro me hubiera pegado tres collejas. Gareth, ven. Ya voy, ya voy, papa. Dime, dime. Te necesito. ¿Qué mires a Roderick? Rodrigo, que es mi hijo. Rodrigo es un tío, un tí parraco. Y este, su padre, nos pide a nosotros que somos unos pipiolos que defendamos a un tío de fecho y derecho. ¿Y qué hacemos contigo? Vamos a ser redundantes. ¡Conmigo, papá! Nos ha servido muy bien. Pero no puedes ser escudero toda la vida, tío. ¿Cómo podría premiarte? ¿Qué puedo ofrecerle? Honorando a esta casa tan guay. Pelota de los cojones. Tienes mucho más honor de muchos otros. Vaya, que vas a dejar de ser. Vas a dejar de ser escudero y mañana te voy a poner en la vanguardia cabalgando junto a Roderick. Nunca te decepcionaré. Va a meter al papanatas de Gerardo en la vanguardia. Eso es mandarlo a la muerte. El tal Forrester este es un cachondo de los cojones. Lo que quiere es matarlo. Pero, oye, aquí lo visten con mucho honor. Y ahora, oye, vete a buscar a Rodrigo que no sé dónde está y debe estar de putas porque esto es lo que suele ocurrir en este tipo de fiestas. Anda, el borracho se ha quedado sin vino. Cuidado, eh. Cuidado que este es un momento importante. Claro, ahora nos ha dicho que disimulemos con los otros escuderos porque, claro, nosotros ya no somos escudero, pero que los otros se podrían sentir mal. Entonces, ves, aquí hemos... Este Borja nos está diciendo oye, que yo llevo siendo escudero más tiempo que tú. A mí no me perdones la vida. Y aquí está Porrester diciendo acuérdate de lo que te he dicho. Bueno, pero como es un papanatas, Gerardo, pues, oye, y va a ayudar a Borja igualmente. Bueno, ahora el pesado de Borja le está diciendo que, hostia, qué vida más mierdosa, hostia puta, que toda la vida voy a ser escudero. Y nosotros vamos a dar respuestas estúpidas, tipo, no importa, no pasa nada, ten paciencia. ¿Ves? Ya veréis, ya veréis. Ahora te va a decir. Tienes suerte, no tienes expectativas. Eres un papanatas, básicamente. Porque se ve que, Gerardo, nosotros, venimos de una granja de cerdos. Y ahora le acabamos de hacer una broma muy graciosa de ¿y a quién no le gusta el bacon? Somos unos matados. Y se sigue quejando Borja porque es un pesado. Que podemos ser escuderos para toda la vida. Bueno, ya, sí. Lo que hay, tío, Borja. Tampoco, tampoco te deprima. ¿Ves? Y nosotros dando respuestas obvias. Ah, fíjate, nuestro tío es castellano de una de... de un castillo de... de los Forrester. Va. Y ese es el castillo de los Freys, los gemelos. The Red Wedding. ¿Veis? La boda roja. Bueno, eh. Aquí están dejando las frascas. Y cuidado, este, acordaos de él. Paco, el del vino. Acordaos de Paco, el del vino. Este tío es muy importante. Bueno, ahora nos está diciendo que ya os han bebido todo el vino que había. Uy, pero Gerardo, acabamos de darnos cuenta de que hay gente con espadas. Cuando en una fiesta hay espadas, es que la fiesta no va a acabar bien. Y si hay una ballesta, menos. Mira qué ojos, mira qué ojos se nos han puesto. Este sigue dándonos aquí el coñazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gerardo? ¿Qué pasa, Toby? Ay. Ahora mira el castillo. Algo no va bien. Algo no está bien, Toby. ¿Qué te pasa? Paco, el del vino pregunta. Nos tenemos que ir. Borja, tranquilo. No lo entiendes, mi hija. ¡Vámonos! Que cojas la cinaja. Vámonos, Borja. Vámonos. Mira, Paco, el del vino se está cabreando. ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? Venga, Borja, vámonos. Hostias, Pedrín. Aquí hemos de decidir. Y he decidido salvar a Borja porque es un idiota. ¿Qué te pasa? ¡Corre! ¡Corre, Borja, corre! Mira, 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 mira. Bueno, y a correr. Y aquí empieza la acción. Aquí vamos a empezar a tener que hacer cosas. Aquí tenéis a Paco, el del vino, uno, matando gente. Porque Paco, el del vino, tiene muy mala hostia. Míralo. Corre. Corre, Toby. ¡Hala! Paco, el del vino, matando a otro. Paco, el del vino, ha matado a mucha gente ya. Y ahí va Paco vino otra vez. Tócate los cojones. Ahora nos intentan matar a nosotros, pero se distrae. Y... ¡Hala! A correr. Gerardo es un tío... Es un tío muy valiente. Bueno, ahí está... Bueno, gente luchando. Y este... Este es Rodrigo. Y que... Claro, claro que sí. Como veis, Rodrigo es un tío hecho y derecho. No es un sin sangre como nosotros. Está aquí dándole pal pelo a Paco, el del vino, por cierto. Pero aquí está de nuevo Paco, el del vino. Para intentar matarnos. Aquí tenemos que hacer eso. Coger el escudo. Coge el escudo. Coge el escudo. Gerardo de los cojones. Bien. Toma escudazo que le hemos pegado a Paco, el del vino. Bueno, ya nos hemos calzado el escudo. Y nos corremos, que es la única cosa que sabemos hacer para ir a avisar a Lord Forrester. Pero hay amigos. ¿Quién está aquí para pararnos? Sí. Sí. Paco, el del vino. Aquí lo tenemos, a Paco, el del vino. Pero manejamos el escudo como nadie. Y... ¡Zrumba! ¡Hala! A cascarla. Escudazo y al otro barrio. Pero Paco, el del vino con la ballesta. Y vuelve a palmar Paco, el del vino. Ahí lo tenemos. ¡Hala! Ya está muerto. Coge un carro. Y ese era Paco, el del vino, que ha vuelto a morir. En fin. Ahora nos vamos a cachar. ¿Por qué? El sitio más seguro de ese campamento ahora mismo es un carro en llamas. Sal de ahí, Gerardo. Sal de ahí, que eres muy pesado. Venga. Venga, arrastrate. Sí, eso lo tenemos que hacer nosotros. Venga. Adiós. Y se te cae encima. Eres un desgraciado. Venga, lucha por tu vida. Lucha por tu vida. Y lo conseguí. Bien. Venga, apártate. Ahí. Muy bien. Ya hemos salido de aquí. Mira, ahí está Rodrik. Vamos a hacer algo por él. Opa, apártate. Creo que será Paco, el del vino. Uy, no, es este, Paco, el del vino. Toma, patadón. Ahí va, la hostia. A ver. A ver, Paco, el del vino. Te has muerto antes. Te has muerto antes. No puede ser que revivas en cada escena. Ala. Libérate. Libérate, cabrón. Míralo. Míralo. Y... ¡Bum! Ala, a cascarla. Otra vez murió Paco, el del vino. Me cago en la leche. Bueno, corre, corre. No lo distraigas. ¿Para qué miras, Rodrigo? ¿Para qué miras? Somos... Somos... Gerardo es el tío más tonto. Te lo has cargado. Te lo has cargado. Es culpa tuya. ¿Para qué llamas a un tío que tiene a tres pavos pegándolo? En fin. Bueno, y aquí está Lord Forrester, que acaba de perder un hijo y no lo sabe. Gracias a nosotros. Pero ahora vamos a ir allí y se lo vamos a comentar. ¿Has encontrado a Rodrik? Los Frey se lo han cargado, eh. Pero yo no tenía nada que ver. Madre mía, me han matado al hijo. En fin. Ya se me ha pasado, eh. Encuentra un arma. Venga, venga, Rodrigo. Coge un arma que aquí viene Paco, el del vino. Que tiene muy mala folla. Es muy duro. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Si Paco, el del vino, nos pilla. ¡Toma! Nos ha salvado la vida a Lord Forrester, que se ha cargado al séptimo Paco. Toma flechazo. ¡Toma flechazo gratuito! ¡Ay, traidor, Walter Frey! ¡Ey, traidor, Walter Frey! ¿Pero qué te esperabas, del Frey? Aún hay tiempo, dice este. ¡Hala! Esto es para allá y nosotros con... Claro, con el bueno. ¡No te jode! ¡Ay, Dios! Ya se ha caído. ¡Papa! ¡Papa, ¿qué te pasa? Por los siete infiernos. Capitán Obvio, tenemos que seguir moviéndonos. Nunca, nunca lo conseguiré. Nos cazarán como perros. ¡No corráis! ¡Luchad! ¡Papa! ¡Papa, nos tenemos que ir! Estoy muy herido y muy malito. Escúchame. Escúchame, hijo. Guarda esto con tu vida. Devuélvelo a la Tierra del Hierro o a nuestra casa. Prométemelo. Me maldeciría toda la vida si lo dejo caer en manos de esos traidores. ¡Me tienes que ir! ¡No te dejaré! Puedes y lo harás. ¡Que me obedezcas, imbécil! Vale, vale, ya me tiro. Dile a tu tío que la arboleda del norte no se debe perder nunca. Díselo a él, pero nadie más. Prométemelo. ¡Prométemelo! ¡Sin sangre! ¡Te lo juro, papa! ¡Que no eres mi papa, pero te he querido como tal! Y aquí está el tío Forrester que con un hacha con un hacha de palo le va a intentar dar papelo a Paco el del vino una última vez. Y yo mirando. Gerardo, Gerardo, eres un mierda, colega. Espero que mejores. Espero que mejores por tu bien en próximos episodios. ¡Gracias! ¡Viva! ¡No! ¡No! Gracias.